Se nos fue la estrella, dos flores cantando La noche existente, Dios mío, de borrín que bella Dejando las huellas del verso bonito Cante en mi barito, de llano a la sierra Tantaría mi tierra, Dios mío, sabor a ramito Música Tu sangre verdeño, buen remedio es Cúrame el estrella, Dios mío, del puertorriqueño Me diluco el teño, que a veces visito Tante su perrito, raspando mi agua Que nos fue la estrella, Dios mío, sabor a ramito Música 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 Música